Espérate, no te muevas, que si te mueves, se sale. Ay, pero y tú no llegabas a las 7. Créate, mire. ¿Tú estás segura? ¿Tú estás segura? ¿Tú estás segura? ¿Tú estás planificando? Ay, dice, este es de la única manera que yo pueda alcanzar esa manzana, esa banana. Ese guineo de allá arriba no mea así que lo puedo abrir. Agárrame este guineo. Dice, por ejemplo, esa yo la veo. Es un caballo. Yo veo, por ejemplo, esa como cuando viene y te habla mentira de que fue a la fiesta donde estaba su ex y que no hicieron nada. ¿Tú estás segura? Yo le veo la cara de satisfacción de que la enje están por detrás. Ah, ok, qué rico. Qué rico. Y después me dijo, dije, que él me era fiel. ¡Guau! 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 Ay, ya se vi a Nery cuando le dicen a ella algo así, o sea, cuando le cuentan un chiste, como se ríe. ¡Guau! 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 ¡Es así de malo. ¡Es verdad que me dio! ¡Escuérdate la cierta diferencia! La cierta diferencia. ¡Guau! Ahora sí. Yo me quedé así. Hoy viniste sola. No puedo creer. ¡Ay! ¡Está bien! Tú me la tenías guardada. ¡Ay, me la tenías guardada! El Vitor escribió todo este guión y me lo dio por WhatsApp. Yo solo lo he practicado y estoy aquí haciendo lo que él me dijo. Ese rostro es cuando llega la fecha de cobro y todavía no te han caído los cuartos. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde todavía no te han caído los cuartos. Esa cara que ustedes ven ahí en la pantalla ahora mismo. Ese soy yo cuando la Caco de Fuego me venía con un disparate. Y yo, puta, maldita, esa rosa, no puedo matarla. Caco de Fuego más directo de ahí no puede ser. La Caco de Fuego. Atención, Staley, te estamos dando seguimiento, Caco de Fuego. ¡Ay, lo dijo! ¿Pero qué es lo que tú quieres, mujer de Dios? Aquí sí se vea heavy. Aquí se vea libre. Bueno. Ah, tú ve, mira. Esa, por ejemplo, somos una amiga y yo. Cuando el chime está bueno y tú eres chiquito, entonces te sube arriba del más grande así. Como para poder ver. A mí lo que me mortifica es esa uña. Porque en el momento en que él le clave esa uña, yo no soy varón. Tú me la debías, mírate aquí. Te agarre roncado. Te agarre. Ahí viene el novio tuyo, como que tú te estás ahogando. El que ocupa ahí. El que ocupa primero. Pero tópame. Llévalo a tu terreno. Pero ni evite que funcionaría. Lo de que te estaba ahogando. No pasa nada. Yo sabía que él te iba a ahogar. Hola. Ya solo la salvé. Hola. Tú me vas a dar piquito por ahí. Pero primero bañate. Fue al caño de una vez. Ya. ¿Y qué yo puedo decir? Ay, coño. Si él cree que yo voy a ir a trabajar, está equivocado. Mira tú estos 9 a 5 como trabaja. Era más grande de lo que yo pensaba. Es verdad que echa 9, loco. Es verdad. Jimena, yo te quiero. Pero es que Jimena, mira. Esa imagen. Jimena es a ti mismo grande fuerte. Pero se tira unos peos y se ha condenado. Ay, santo. Qué moja. Yo digo que los peos ya se tiramos a los panties. Eso es lo que se refiere a Jimena. Vamos, te amo. Tú lo sabes. Bueno, yo lo respeto mucho porque como yo no tengo visa. Por si vuelve, yo no he dicho nada. Por si. No te dije que no era por ahí. Así que yo me pongo cuando me conté que no vale. Cuando va a haber una nueva administración en la empresa que empiezan a votar gente y está todo el mundo así. Ay, Dios. Y seré yo el próximo yo cuando el cambio de gobierno. Yo estaba así. Cuando el esposo de mi amiga me pregunta cómo no fue en la fiesta. Y yo estaba acosté en mi casa. Yo no te dije idiota. Es como el aeropuerto de ayer en la fiesta y tú como que. ¿Cuál fiesta? Feliz cuando te pagan tu cuarto. 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 Ah, ese fue el monto que me llegó a la mente. El esposo de San Cristóbal vale 120 pesos. Todo el cobrador. Todo el cobrador. Ajá. Entonces. Entonces cuando tú le pagas 110 al cobrador como estudiante. Hay veces que yo voy a indiquir tu carnet. O también cuando tú le. Cuando el primer es preso. Por la mañana. El de las cinco y pico. Tú le sales con una papeleta de dos mil pesos. Yo me lo pongo así mimi. Estoy hablando todo su mierda. Voceando. Y yo como que no es conmigo. Con mi hamper. Y termino amigo. Así mimi. Yo no tengo la culpa. Esa es mi mamá. En la llamada número siete. Que ahora yo me llegué a la casa. Yo camino con la chica. Cuando pensaste que no iba a pasar nada. Y la tipa empieza a quitarse la blusa. Cuando me preguntan por qué no puedo salir de la piscina todavía. Y cuando le cuentan un chico. Cuando aquí digan que Taylor está embarazada. Y que que. Pero Francisco tenía razón. Exactamente. Espérate no te muevas que si te mueves se sale. Cuando él le dice no te pares. Y senté en la pierna de él. Quédate tranquilo. No te pares. Yo también quiero ver. Se acabó. Pero no olviden suscribirse, darle like, comentar. Eso no le cuesta ni un chile. Compártanlo y ustedes saben. Todo lo que ella. Retweet, retweet.